50. Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye está 50 veces. Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar número 50 en una serie, en especial cuando ésta está numerada. Nombre del número 50. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.